Empiecen a echar a su vecino del trabajo porque cerró su empresa. Y claro que sin producción petrolera va a subir la gasolina y más lío, más problemas vamos a tener. Vamos a tener una Navidad difícil. Gracias Petro, gracias Partido Conservador, gracias Partido Liberal y la U. Ojalá disfruten su mermelada mientras el pueblo sufre por el pan, sufre por la carne, sufre por los huevos y sufre por la leche. Esta reforma destruye el empleo, frena la reactivación. Uno a veces quiere y recibe lo que sueña. Bienvenidos al gobierno del Pacto Histórico. Dólar a 5 mil pesos, 5 mil pesos. Esto pues es terrible porque significa una devaluación de más del 20% en lo que lleva Petro de presidente. Y esto preocupa porque muchos colombianos hoy dicen, a mí no me importa, yo gano y gasto en pesos. Sí, pero usted no sabe que el 20% de la canasta básica está de productos importados. De manera que se le va a encarecer lo que usted come. Pero no solamente se le encarece eso, se le encarece toda la tecnología. Si quiere comprar un carro, si quiere comprar un computador, un celular, eso también se le va a encarecer. Se le encarece la vivienda porque los materiales de construcción, muchos de los cuales nosotros producimos, están indexados a precios internacionales. De manera que se nos va a encarecer muchísimo todo a los colombianos. Y empieza a ser grave para las finanzas públicas. Las devaluaciones, cuando son iniciales, son muy buenas porque aumentan los números. Porque muchos de los ingresos que tenemos, que son, por supuesto, los de hidrocarburos, también nos llegan en dólares. Y entonces hay una especie de bonanza. Pero cuando la devaluación empieza a ser muy, muy, muy grande, lo que termina pasando es que se nos encarece la deuda, se nos encarece lo que tenemos que pagar de intereses en la deuda. ¿Qué adivinen? También están dólares. Significa que todos los colombianos hoy debemos bastante más de lo que debíamos. Con un agravante. A este gobierno se le ha olvidado que los números macroeconómicos de este país dependen del sector de hidrocarburos. 15 de cada 100 pesos que gasta la nación vienen de hidrocarburos. 30 de cada 100 pesos que gastan los departamentos y municipios vienen de los hidrocarburos. 40% de las importaciones vienen de hidrocarburos. 30% de nuestro PIB viene de hidrocarburos. Cuando usted lesiona a través de la prohibición de la exploración del petróleo y el gas, el sector de hidrocarburos está comprometiendo las finanzas públicas. Cuando usted dice que le va a agravar el 50% de la reforma tributaria del sector de hidrocarburos, está golpeando nuestros números macroeconómicos. Cuando prohíben el fracking, cuando sacan escasú, que dificultan la labor de la exploración y explotación de hidrocarburos, pues está agravando las posibilidades de que este país salga adelante. El gobierno tiene que actuar ya. Tiene que anunciar inmediatamente, con certeza y sin titubeos, que deja que se explore petróleo y gas. Segundo, tiene que moligerar esa reforma tributaria para no poner en peligro el sector de hidrocarburos. Y tiene que repensar lo del fracking, porque Colombia no puede convertirse en un país pobre por los caprichos de un gobierno. Todas las decisiones, cuando uno está en el gobierno, tienen consecuencias. Malas decisiones tienen consecuencias desastrosas para los colombianos. Es verdad que la subida del dólar tiene mucho que ver con un fenómeno global del cual Colombia no está exento. Pero precisamente por eso, el actual gobierno debe preocuparse por darle tranquilidad a los empresarios, por traer inversión extranjera, por promover el sector minero energético, por valorar el patrimonio de la nación como es Ecopetrol, por construir, por generar riqueza, por generar esperanza, oportunidades y empleo. Lo que hay que acabar es la corrupción. Lo que hay que acabar es el desinterés, la desesperanza, la violencia. El dólar ya superó los 5.000 pesos. Y miren, no sería correcto ni preciso decir que el dólar sube solamente por las acciones de un gobierno. Son muchos los factores a nivel mundial, como por ejemplo la expectativa de más incremento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la guerra de Rusia en Ucrania, la inflación a nivel mundial, entre muchos otros. Pero lo que sí es cierto es que el peso colombiano es una de las monedas más devaluadas del mundo por estos días. Y que la situación también se debe a lo ya expuesto a nivel mundial y al esfuerzo que ha hecho el actual gobierno Petro en enviar los mensajes equivocados a los mercados, como por ejemplo la crisis que generaría con la política energética, generar desconfianza que genera fuga de capitales y muchos otros. Y lo grave de todo esto es que los más afectados terminan siendo los más pobres. Senadores colombianos, este gobierno ha venido atropellando el debate de la reforma tributaria. Han venido atropellando a quienes pensamos diferente. Y ahora, presidente, no podemos permitir que se imponga un debate sin permitirle el tiempo necesario para que los congresistas lean el articulado. El día de ayer se publicó el articulado de la reforma tributaria, 348 páginas, 40 artículos nuevos, más de 70 modificaciones. Yo me pregunto, ¿será justo con los colombianos que pasado mañana o incluso mañana mismo se van de la reforma tributaria? Yo le presenté a usted, presidente, una carta pidiendo el aplazamiento para que los congresistas lean el proyecto. Y mañana radicaremos el Centro Democrático, una proposición para aplazar el debate. Yo le quiero preguntar a usted, presidente, le hago una pregunta a usted y a los colegas. ¿Saben los que no han sido ponentes de la reforma tributaria? Yo he tenido la oportunidad, entonces he profundizado en la reforma. Pero quienes no han sido ponentes, les pregunto yo, ¿saben ustedes cuántos productos de la canasta básica familiar están grabados? ¿Saben ustedes cómo se afecta el pan, la tarifa del plástico de un solo uso? ¿Saben ustedes, por ejemplo, cómo se disimula la renta presuntiva del 15%? ¿Saben ustedes qué es tasa depurada, por ejemplo, de tributación? Probablemente no, porque no hemos tenido el tiempo para estudiar cada uno de estos artículos. Así que yo quiero recordarles que la Corte Constitucional dice que cuando no se da el tiempo suficiente para debatir los impuestos en los alimentos, pues carece del debido proceso esa aprobación. Así que, presidente, yo le insisto a usted que probablemente con el afán de congraciarse con el gobierno no lo va a hacer. Pero a ustedes, colegas, los invito a que mañana la proposición que presentará el Centro Democrático nos la acompañen para que en siete días podamos debatir. Se reúnen Petro y Maduro, la alianza de las protodictaduras socialistas de América. Ojalá Petro se acuerde de los derechos políticos y los derechos humanos violados en esta nueva negociación, en esta nueva fase de las relaciones binacionales. Colombia no puede seguir recibiendo refugiados del hambre y de la miseria que el régimen venezolano está creando. Por eso, en esta reunión no pueden primar las agendas ideológicas. Hay que ser pragmáticos. Tenemos que lograr que Venezuela levante la cabeza para frenar el flujo migratorio hacia Colombia. Y ahora que está elegido otro gran socialista exonerado de la cárcel como Lula da Silva en Brasil, vamos a ver si no hacen allá también una alianza de dictadores excriminales. Lo importante en este escenario es el bienestar de los pueblos y no la agenda política. La paz total no es el punto. El punto es crecimiento conjunto de los dos países para frenar la pobreza en Venezuela. Esperemos cuál es el resultado de esta nueva etapa de las relaciones colombo-venezolanas.